Roberto, o sea que las previsiones eran un 2,8, que teníamos que haber crecido y se ha quedado en un 1,1 en este trimestre. Un desastre, ¿no? Ya, pero eso es, bueno, eso es un desastre, efectivamente, pero no es todo el desastre. A ver, cuéntanos usted. Fíjense, fíjense esto. El PIB va a crecer cinco veces menos, cinco veces menos en el primer semestre de este año, que lo que estaba previsto. En el mes de agosto, todos los palmeros, todos los analistas económicos atados al pesebre, que son la mayoría, todo el gobierno, todos los medios, la palabra que más se emplearon en este mes de agosto era la palabra histórica. Íbamos a tener un crecimiento del PIB histórico. Íbamos a tener una reducción del déficit histórico. Íbamos a tener una reducción del paro histórica. Todo histórico, decían, esta panda de golfos mangantes al servicio del mal y de la mentira. Bien, pues fíjense que hace tres días, hace tres días, la señora vicepresidenta económica y de los grandes expresos europeos, la señora Nadia Calviño, que por otra parte es casi la única que sabe un poco del tema, porque si hablamos de la señora Montoro, no sabe ni dónde tiene la mano derecha, bien, pues dijo que íbamos a crecer un 6,5%. Y el Banco de España no se atrevió a tanto y dijo del 6,3%. Bien, pues miren ustedes, en el primer semestre vamos a crecer un 0,5%, porque hay una cosa que está en la letra pequeña, está escrito, pero la gente no se ha leído. El INE no solamente ha recortado brutalmente el PIB del segundo trimestre, del 1,1 al 2, mejor dicho, del 2,8 al 1,1. Y ojo que esto lo dijo hace un mes, ¿eh? Además, ha elevado del menos 0,4 al menos 0,6 la caída en el primer trimestre. Total, que en el primer semestre de este año, señoras y señores, vamos a crecer, si hacemos como que no creemos que las cifras últimas son buenas, un 0,5%. Fíjense que esto elevado a nivel año, haciendo lo que hacen los anglosajones, elevar el último nato a nivel año, supondría que creceríamos este año un 1%, y la señora Calviño nos decía, sin sonrojarse, hace nada, esta misma semana, que íbamos a crecer un 6,5%. Pero es que, fíjate, querido Jesús Ángel, queridos amigos, es que eso no es todo. Porque una de las cosas que no dijo Calviño, naturalmente, pero eso es normal en ella, pero tampoco ha dicho ningún medio, es que hay otro sumando dentro del, digamos, de la integral total de qué es lo que pasa de empobrecimiento del país. Es que en el primer semestre, el déficit público, lo que hemos tenido que endeudarnos para poder sobrevivir, ha sido el 4% del PIB. Señoras y señores, eso significa, y eso un niño de primaria se va a hacer la cuenta, que si hemos crecido, según la contabilidad nacional, el 0,5% en el primer semestre, y hemos tenido un déficit de las administraciones públicas del 4%, nos hemos empobrecido, señoras y señores, un 3,5%. Nos hemos empobrecido un 3,5%, y eso, señoras y señores, es diez veces más que la media de la Unión Europea.